si no duermo como soy siento un vacío todo el tiempo quiero escuchar tu respiración despertarme a tu lado es lo más lindo cada instante necesito estar bajo tu protección Pero cuando siento que me pierdo Nadie me gusta, nadie me gusta como vos Y voy sintiéndolo nuestro eterno No puedo evitar que no doy más de amor Quiero darte muchos besos y olvidarme del dolor De que algún día me dejes y yo me fuera de amor Me agita a tu cuerpo, siento todo tu calor Hoy por fin no estoy sufriendo, solamente siento amor Que no ves que te sigo Quiero saber todas las cosas que hiciste en el día de hoy Que no ves que no puedo Olvidar del día en que te vi se me paró el corazón Esta vez estoy ardiendo Como en la arena, como en la arena pega el sol Y con vos viajé muy lejos Eso me lea, como cuando hacemos el amor Quiero darte muchos besos y olvidarme del dolor De que algún día me dejes y yo me muera de amor Me agita a tu cuerpo, siento todo tu calor Hoy por fin no estoy sufriendo, solamente siento amor Oh baby, vamos juntos Contagiando nuestro amor en este mundo En este mundo A nuestro rumbo La otra noche nos tomábamos un vino en el jacuzzi Y lo hacíamos al ritmo de la música Eso baby, que a mi me enloquece Eso baby, que a mi me enloquece El calor Calor y siento yo Hoy por fin no estoy sufriendo, solamente siento amor Siento amor, solo siento amor Solo siento amor